¿Cuál es la diferencia de los últimos 10 minutos? Vamos a cerrar un poco el juego y tratar de hacerlo más lento y jugar el juego nuestro, que es el tema del forward. Fer, ¿la ilusión está intacta? La ilusión está intacta, estamos seguros que en el próximo partido lo vamos a ganar y vamos a hacerlo a diferencias suficientes como para poder ascender y dejar a tiro pegado donde corresponde.